¡Hola amigos! Hoy fuimos a Miniso y nos encontramos con cosas súper padres, pero sobre todo hoy les vamos a mostrar lo que encontramos de Disney, porque somos fans Disney de corazón. Y miren, antes que nada vimos estas cajitas de las princesas Disney que están padrísimas, a Kaori le encantaron, y estoy súper sorprendida porque hay muchas, muchas cosas más. Miren, hay llaveros como estos de Mickey Mouse de Daisy, que es mi favorita, miren, ¡qué preciosura! Y pues muchos, muchos personajes que pueden encontrar aquí en Miniso. Díganme, ¿ustedes cuál es su personaje favorito? Miren, ahí está la bruja de Blancanieves, estos de Chip y Dale están preciosos, este es mi favorito, ¿ustedes qué opinan? También pueden encontrar gorritos, como este de la película de Tubi Story, y por supuesto, más y más personajes y más cajitas sorpresas de los personajes de Disney. Como siempre, mi favorita es Daisy. Vean estas lamparitas que están súper cookies, que ustedes pueden usar en las noches, posible tienen miedo a la oscuridad. Pueden encontrar un chorro de personajes, pero nuestro favorito definitivamente el día de hoy fue este de Mickey Mouse, que viene en colores pastel. Vean la cara de sorpresa de Kaori. Y no solamente eso, también hay personajes como Dumbo, que tienen como una edición especial, pero sí, este fue nuestro favorito. Vean esos colores. También pueden encontrar los clásicos de Mickey y Minnie en sus colores normales. Y pues también los personajes de Miniso, como lo es el pingüinito, que además viene con trajecitos que le pueden intercambiar. Y bueno, vienen como a este tipo de almohadas con las que ustedes pueden dormir y los osos malosos. Este, nuestro favorito. Esperemos que les haya gustado el video. Denle like y compartan.